Hola, soy Ninosca Vásquez y represento a mi hermoso país, Venezuela. Venezuela, mi país, de donde vengo y donde nací. Es tan hermosa que no alcanzan las palabras para describirlo. Me encantaría poder recibirlos a todos ustedes. Venezuela es como una mujer, llena de sorpresas, hermosura y humanidad. Con unos paisajes tan bellos que parecen una postal. Diversidad de flora, fauna y mares. De estos ni hablar. Los más bellos y azules que mis ojos han podido ver. Montañas tan verdes como el color de la esperanza. Y lo más bonito, su gente. Ese calor y ese corazón hermoso que nos caracteriza. A pesar de los tiempos difíciles que estamos viviendo a nivel político, económico y social, seguimos de pie. Con la fe puesta en Dios de que pronto todo mejorará. Y que los vamos a recibir a todos ustedes para que vivan una experiencia turística maravillosa. Mis mayores pasiones son jugar con mi hermanita, leer y viajar. Amo conectarme con la naturaleza y descubrir diferentes culturas. Quiero contarles un poquito de mi familia, pues ellos son el pilar fundamental para salir adelante. Cuando era niña recuerdo vivir en una casa pequeña. Era de tan solo un cuarto donde dormíamos mis padres, mis hermanos y yo. El dinero apenas nos alcanzaba para comer. A pesar de todas esas carencias económicas, mis padres siempre me enseñaron que con esfuerzo, fe, amor y muchos trabajos, los sueños se pueden hacer realidad. Hoy le agradezco enormemente todos esos valores que me inculcaron. Venir de abajo me ha hecho disfrutar y valorar mucho más los regalos de la vida. Mi principal proyecto en Venezuela Sembrando Futuro trata de educar a los más pequeños y enseñarlos a respetar a nuestra madre tierra. Que no solo es un planeta, sino también nuestro hogar y debemos cuidarla y sanarla. Yo, junto a la organización Miss Earth Venezuela, logramos reunir alumnos de diferentes instituciones donde dictamos charlas de cómo repensar, reciclar, reusar, reducir y respetar a nuestra madre tierra. Ellos son el futuro y quienes pueden ayudarnos a revertir todos los daños que nosotros hemos causado. También recondicionamos dos de los parques más importantes de nuestro país. Uno ubicado en la ciudad de Caracas y el otro en Minatal Barquisimeto. Choroní, una de las playas más hermosas de Venezuela. Hace poco fue víctima de fuertes lluvias, lo que ocasionó grandes daños. Mi próximo proyecto es seguir ayudando a las personas afectadas. También crear señalizaciones y grupos voluntarios donde se hable de las 5 R's. Para que así sus habitantes y turistas puedan tomar conciencia y seguir los pasos. Y aprender de que nuestras playas son para disfrutar, sí, pero también para cuidar. Me cuenta mi mamá que cuando estaba pequeña jugaba con mis tres hermanos a ser superhéroes. Usábamos una cobija como capa y gritábamos de que juntos salvaríamos al mundo. Hoy no tengo superpoderes, pero estoy segura de que al ser la próxima Miss Earth 2017 estaremos cerca de que tú y yo salvemos nuestra madre tierra. Mi nombre es Ninosca Vázquez, Miss Earth Venezuela. I am the woman of the earth.